Hola Zocolocos, a ver, hoy vamos a preparar un super plato de yámparas, que a mí me encantan. Bueno, supongo que sabéis lo que son las yámparas, aquí en Asturias son muy famosas. Yo estas las he cogido en la pescadería, bueno, en realidad me las ha regalado mi padre, a quien doy las gracias, y en algunas ocasiones también las cojo en el pedrero. Bueno, lo principal que voy a explicaros, el truco más importante de esta receta es cómo lavarlas, porque las yámparas, para que estén buenas, no pueden tener nada de arena. Entonces hay un truco que es infalible, simplemente las ponemos en agua cubierta, en agua fría, como veis aquí, y aquí va el truco. Añadimos vinagre, vinagre normal, aproximadamente como un vaso. Tantidad abundante. Luego las vamos a lavar bien, con lo cual no hay ningún problema. Aproximadamente echamos como si fuera lo que os digo, un vaso. Ahí, ya volvemos un poquito. Y simplemente las vamos a dejar aquí reposar durante aproximadamente 3 cuartos de hora, unos 45 minutos. Y ya veréis el resultado. Bueno, vamos con los ingredientes primeros para nuestras yámparas. Mirad, aquí tenemos una cebolla picadita, bastante fina. Tenemos una cabeza de ajo, también picadita, y tenemos unas ramas de perejil, que también he triturado y picado bastante fino. Y también, que no se olvide, una cabeza de cayena, para darle un poquito de picante. Bueno, mirad, en una olla así de fondo más bien amplio, he puesto aceite de oliva a calentar. Y cuando está caliente, vamos a añadir nuestra mezcla de cebolla, ajo y perejil, bueno, y la gotita de cayena. Lo añadimos, y lo dejamos pochar a fuego medio. Como ya tenemos bien dorada nuestra cebolla, con nuestro ajo vamos a añadir un poquito, como veis aquí, de harina. Y revolvemos. Y ahora, añadimos nuestros trocitos de jamón, de estos que ya vienen listos, y los mezclamos también. Bueno, una vez que hemos añadido el jamón, lo que hacemos es, añadimos nuestras diámparas, que ya están perfectamente lavadas y aclaradas. Y vamos a dejar unos minutos, que se cuestan, hasta que se suelte la concha de la carne de dentro. Ya os lo voy a mostrar, no os preocupéis. Dejamos así, a fuego medio, hasta que se empiece a soltar la carne de la concha. Bueno, mirad, estas diámparas llevan como 5 minutos así al fuego. Como veis, ya están completamente separadas, la cáscara, ¿veis? De lo que es la carne. Entonces, ahora llega el momento en el que vamos a añadir la sidra, sidra asturiana. Vamos a añadir una botella entera de sidra. Y vamos a dejar cocer estas diámparas en esta mezcla aproximadamente, durante media hora, hasta que estén bien blanditas. Bueno, mirad, esto lleva ya aquí más de media hora cociendo, así que yo creo que estas diámparas están ya para hacerla. Vamos a servirlas en una casa. Bueno, aquí está nuestra radiación de diámparas. ¡Gracias!